El ser humano transita por variados caminos. Siempre anhela disfrutar del amor de Dios y contar con su apoyo constante en todas las áreas y en todos los aspectos de su vida. Ser amado, aceptado y ayudado por el Señor es lo que se considera como tener el favor de Dios. Si hacemos un balance de lo que ha sido nuestra vida, ¿podríamos contestar fácilmente que somos portadores del favor de Dios? ¿Tenemos evidencia de que la presencia de Dios permanece a nuestro lado y que contamos con su amor, gracia y misericordia en todos nuestros asuntos? En las Sagradas Escrituras encontramos varios personajes que caminaron llevando consigo el favor divino. Todos vieron cómo fue puesta a prueba su fe, sin debilitarse. Más bien, ante los desafíos, estuvieron firmes, sin dejar de creer en el Dios, que con su favor siempre los sostenía. El favor de Dios no es solo para unos pocos, ni tampoco es únicamente para las personas rectas y que lo obedecen en todo. El favor de Dios es concedido a aquellos que, aun en medio de sus errores, equivocaciones y pecados, tienen un corazón humilde y arrepentido. El apóstol Pedro, uno de los discípulos cercanos a Jesús, aunque no era el más perfecto de los hombres, sin embargo, mostró un genuino arrepentimiento y un corazón noble, capaz de acercarse vez tras vez ante el Señor con sencillez y humildad. Se dolía por su pecado, por eso a su disposición siempre tuvo el amor y el perdón de su buen maestro. Pedro, varón de carácter fuerte, no se doblegó ante nada. Se entregó a Jesús sirviendo en el ministerio. Que falló sucumbiendo ante el miedo, negándolo tres veces, aun así, su amor por el Señor no disminuyó. Pedro se mantuvo cerca al tierno corazón de Jesús. La fe y el amor que sentía por él lo hizo regresar en busca de sus brazos llenos de perdón. Pedro no solo fue perdonado, sino que le fue concedida la gracia divina. Amamos al Señor profundamente y nos hemos acostumbrado a pedir y a demandar cosas de parte del Señor. Presentamos diariamente una lista interminable de peticiones. Cada vez que somos escuchados y tenemos respuesta a nuestras oraciones, nuestra alma se llena de gozo porque la gracia de Dios ha sido derramada y porque su misericordia nos ha coronado de favores, haciendo posible que recibamos lo que con fervor le hemos pedido. No podemos dejar de reconocer con toda sencillez que lo que recibimos de la mano de Dios es por la bondad que Él demuestra sobre nuestras vidas. Es porque su voluntad lo permite y no porque lo merezcamos. A Dios le agrada hacernos el bien, pero lo hace movido por el amor que nos tiene y no porque mostremos un comportamiento inmaculado. Él se complace de colmarnos de su fiel amor y su compasión, que son tan inmensos como el cielo sobre la tierra. Dios también concede su favor cuando encuentra a personas que tienen un corazón que tiembla ante su palabra. Él mirará al que es humilde, al que se arrepiente cuando obra mal y al que respeta sus consejos. No es porque seamos perfectos, aunque Él muestra preferencias por los que le agradan y sin dudarlo se acerca para concederles privilegios especiales. El Señor se muestra atraído por los corazones que sirven generosamente a los demás, que se agradan de vivir haciendo el bien, que tienen palabras llenas de bondad y que se conmueven por los desvalidos. La historia de Ruth, la moabita, nuera de Noemí, justamente narra que ella dedicó su vida a amar y servir a su suegra. Y esta fama llegó a los oídos de su pariente Boaz, quien por esta razón extendió su gracia a esta mujer extranjera. Esta bella historia la encontramos en el libro de Ruth, capítulo 2. Ante su asombro, Ruth decide preguntarle a Boaz por qué se mostraba tan amable con ella y por qué se preocupaba tanto por ayudarla, siendo que era una mujer extranjera. A lo que el varón le responde en el verso 12, que Dios te premie por todo lo que has hecho, que el Dios de Israel en quien ahora buscas protección te haga mucho bien. Dios premió a Ruth por todo el amor que había sembrado en su suegra. Definitivamente podemos comprobar que hay un Dios que ve todos nuestros actos, sin que se le escape ningún detalle y que siempre procurará darnos recompensa. Los hechos hablaban por esta mujer. Si un prestigioso hombre decide favorecer a Ruth, ordenando que la respete, dándole comida y dejándola recoger las mejores espigas de cebada, ¿cuánto más hará por nosotros nuestro buen Padre? Si ve que nuestro corazón tiene actitudes nobles como las de ella. No olvidemos que Él es nuestro Padre, nuestro Creador. Él quiere bendecirnos y mostrarnos su favor y que todos lo noten. Busquemos insistentemente agradar a Dios todos los días de nuestra vida y esperemos que Él haga cosas grandes y magníficas por cada uno de nosotros. Todo porque nos ama y porque pertenecemos a su familia. Somos linaje escogido, somos de alta estima ante sus ojos y para Él somos honorables. Dios nos ama y hará todo para favorecernos. Él pagó un alto precio para podernos llamar sus hijos y no dudará en entregar de ser necesario naciones enteras por nosotros, porque nuestras vidas significan mucho para Él. Dios nos coronará de favores. Él no escatimará esfuerzos para ayudarnos a resolver nuestros problemas y permitirá que nuestros sueños se cumplan. Hay muchas ventajas por ser sus hijos. Por eso, Él nos da su bella corona de favor. Preparémonos para orar juntos al Dios que derrama su favor como Él quiere y sobre quien Él quiere. Oremos. Padre celestial, de muchas maneras, tú derramas tu amor y tu gracia sobre cada uno de tus hijos. queremos llamar tu atención y que fijes tus ojos en nuestro corazón. Aunque aún nos falta mucho para tener un corazón que sea digno de ti. Señor, venimos con humildad a postrarnos ante tu presencia. Sabemos que te atrae el débil y el desvalido y te complaces en enviarles ayuda. Úsanos para que a través nuestro puedas hacer tu obra de amor en ellos. Míranos con agrado, Señor. Extiende tu amor. Muéstranos tu favor y concédenos tu paz. Señor, ayúdanos a tener un corazón sencillo y humilde. Que te reverencie, que respete tu palabra y que le dé honra a tu nombre. Cada vez que mostramos bondad, misericordia y generosidad a nuestro paso, tú abres las compuertas de los cielos y nos bendices. Mi Señor, permite que cuando sea el momento de extender tu favor sobre nuestras vidas, nos ayudes a estar en el lugar correcto y en el tiempo correcto para que la bendición tuya nos alcance. Tú tienes mucho para darnos y es mucho más de lo que pedimos o esperamos. Amado Padre, bien sabes que queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos en nuestro caminar. Quita de nosotros toda imperfección y todo lo que impide que podamos ver tu gloria y tu favor. Señor, saca de nuestro corazón todo egoísmo, que nuestra vida sea una luz que alumbre y que a nuestro paso, con nuestro actuar, muchos puedan ver tu gloria. Para que las bocas de muchos se abran fructificando en acciones de gracias. Tú oirás desde los cielos su gratitud y esto hará que derrames tu favor sobre nosotros si nos mantenemos dando fruto. Queremos llegar a tener un corazón perfecto y fiel, lleno de fe, para atraer tu favor y tener las ventajas que tú le das a todos los que te agradan. Te damos gracias anticipadas por todos los beneficios que recibiremos y que sin duda alguna vendrán marcados con el sello de tu favor. Amén y Amén. Querido amigo y amiga, tenemos la confianza de que la palabra de Dios quedó sembrada dentro de ti y si cuentas con el favor de Dios en cada uno de tus días, ese favor hará más fácil tu vida. Para que te afirmes en procurar tener un mejor corazón que atraiga el favor del Señor, a continuación te voy a recomendar un vídeo que te ayudará a mejorar su belleza. Allí encontrarás cinco características que tu corazón debe anhelar para que logres cautivar la atención de tu Señor y reciba su favor. Los minutos que dediques a escucharlo serán bien invertidos y darán fruto en tu vida. Te pedimos que lo compartas con alguien que también necesite ser favorecido por Dios. No dejes de suscribirte, déjanos tu comentario. Te dejo el vídeo en la tarjeta a continuación para que puedas escucharlo. Bendiciones. 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 Bendiciones.